Bueno, mi nombre es Héctor, tengo 19 años, toco trompeta, vengo de Durango, y pues a mí me pasa algo, la verdad que me preocupa mucho el hecho de poder hacer cosas muy buenas, creo que tengo un nivel musical apto, pero al momento de estar enfrente de un público, siento que no doy el 100, que doy un 50%, entonces en lo personal a mí es algo que me siento que me afecta mucho, y que pues me emocionaron por ahí. Gracias, señora. Gracias. Hola, mi nombre es Guillermina, soy aquí de Jalapa, tengo 41 años, yo canto, y lo que me interesaría es que a partir del caos escénico poder ser más creativa, en el caos poner al 100% de mi vida. Gracias, señor. Soy Sergio Lara, soy de Bocaliario de Veracruz, yo toco el saxofón y le hago también a Clenete, como que le hago a él. Soy psicólogo social de esta carrera, y al titular, igual estoy estudiando ahorita una maestría en el área de educación, y también tengo mi carrera técnica en música, instrumentista, estoy en una orquesta, y pues vengo por dos lados, por uno en lo profesional, porque me gusta enseñar, me gusta ayudar a las personas a que aprendan, a guiarlas hacia el conocimiento, y parte del conocimiento musical es poder afrontar, poder venir al escenario y afrontar, y es algo que siento que... A mí no me enseñaron, yo tuve que ir medio aprendiendo en la práctica, y al decir medio, fui medio, porque ahí está el otro punto. Me enfrento a la situación de que mis maestros me dicen, me la tengo que creer, y yo no me la creo, me la tengo que creer, y yo no me la creo, y tengo que enfrentarme ya a esa situación. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, obviamente también personalmente poder de alguna manera mejorar la interpretación en estas situaciones. Gracias. Hola, yo soy Carla, vengo de Durango, con 37 años. Estoy terminando, ya espero en este mes, titularme de doctora en investigación psicológica. Hola, estoy haciendo una tesis sobre entrenamiento de músicos, que básicamente es un síndrome de síndrome crónico. Yo soy psicóloga clínica, no clínica de formación, pero cuando llegué a la Escuela de Música, trabajo allá en la Universidad de Música, empezaba a mayorear algunos temas sobre estos temas. Y fue inevitable para mí empezar a leer, a documentarme, a empezar también a pisar el campo clínico. Y tengo que decir que he citado a los tres actos presentes, entonces, más que nada, yo me siento muy amable. Gracias. Buenos días, mi nombre es Saidi, tengo 33 años, soy cantante lírica, tengo 20 años cantando y apenas ahorita me ingresé en la universidad para estudiar canto, de manera profesional, tener mejores herramientas, soy mamá también de dos músicos, y bueno, ahorita de lo que comentaban, que pues sí, los dos quieren ser pianistas y los dos saben que son muy cerrados, entonces espero que ganan muchísima atención. ¿Qué edades peoras tienen, qué edad? Seis y ocho. No, no sé si están chiquitas. Sí, les cuesta trabajo también en sus presentaciones, que son prácticamente nada más hacia sus papás, pero aún así se ponen muy nerviosos. Y bueno, yo también, por lo mismo de que me he desarrollado sola, me he formado un poco sola, me encanta. A veces no me siento lo suficientemente buena, no quedo conforme con lo que hago, y bueno, también cuando es una prueba, me pongo súper, súper nerviosa, igual me pasa que no veo, veo negro la patitura, no sé qué hacer. Bueno, en lo personal sí quiero aprender un poco más a cómo manejar mis miedos, para poderlos transmitir también hacia mis hijos, y bueno, también en el sentido de que por lo que he podido desarrollar, pues mucha gente quiere que le dé yo clases, entonces tampoco me siento lo suficientemente buena para hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, espero poder... ...eslarar algunas dudas, y bueno, todo lo que ustedes os pongan aquí, estoy aquí para escuchar. Gracias. Hola, yo soy Janine Jock Pintero, soy de Guadalajara, yo soy violinista y profesora cultural, me interesa mucho sobre todo la música de cámara y la música contemporánea, es lo que más me gusta hacer, y bueno, estoy también muy honrada y muy emocionada de estar aquí, porque igual que muchas y muchos de ustedes, lo que nos han estado compartiendo, pues yo padezco de mucha ansiedad, y empezó en un simple examen mi instrumento, y como la humedad se extendía a muchas partes de mi vida, entonces estoy aquí para aprender herramientas, para trabajar en esto, y pues también me da mucho gusto encontrarme con gente que estamos como las mismas. Hola. Buenos días, mi nombre es Manuel Campa, tengo 20 años, soy chelista, vengo de Durango, y los principales motivos por los cuales decidí venir a ese seminario, es por la ansiedad tengo mucha ansiedad y cuando estoy estudiando estudio y me salen las cosas pero al momento de empezar por ejemplo un examen pues hago trinos del tanto que empiezo a temblar y mi maestra me decía que el saltar con me salió y nosotros dos son cómo establecer una comunicación más de ambas partes de alumno maestro y cómo comentarle que lo que nos quiere para mí no funciona por mi confección gracias yo soy Martin Másquez vengo de Durango toco el contrabajo y la verdad cuando me enteré de ese coso fue así como que oh, eso es para mí porque me pasa mucho que cuando me enfrento al público no me enfrento yo ellos se enfrentan a mí entonces ya estando ahí no domino en esa parte entonces en la audición empiezo con un Bach y me rompo no puedo y luego llega una pieza que es fácil y le digo ah, exceso de confianza y me equivoco por el exceso de confianza entonces quiero lograr eso o sea lograr dominar al público y no sentir así como que o sea no pensar por ellos porque también me pasa así de que pienso que la gente espera algo de mí así de que ay, estoy en mi favor me va a tocar muy bien y al momento que me equivoco es como que la decepción no sé también trabajar esa parte de la autoestima gracias gracias buenos días mi nombre es Colintia Orozco de Nuevo Blanco este bueno a mí ha sido la música así me cayó como una avalancha de música yo soy psicóloga clínica de formación en realidad todo lo que tenga la experiencia ha sido más enfocado en lo que es la psicología educativa una avalancha fue para mí la música porque de repente las cosas pasan por algo cuando me separé de mi papá de mis hijos pues estuve buscando toda manera como apoyar a mis hijos más grande yo tenía 14 8 4 años por ahí me llevó una invitación para que me encontrara a una orquesta a la orquesta Esteta y me pareció excelentidad y desde ahí me empecé a dar cuenta que realmente los beneficios de la música en todos los aspectos entré a trabajar también en la escuela de música y también así como que de repente me llegó todo en un solo golpe me empecé a dar cuenta que yo estaba acostumbrada a trabajar con chicos adolescentes con otros problemas con otras cuestiones y entrar aquí igual que empiezan a llegar muchos chicos con este tipo de temas pues entonces trabajamos igual pero en realidad este ya es otro tema entonces empecé a buscar me empecé a dar cuenta que me empecé a dar cuenta que me empecé a dar cuenta que se ve de ahí inmediatamente con ustedes y estoy muy muy feliz de estar aquí que espero recibir toda la información que pueda llevarme trabajarla claro desde mi persona también me interesa esta parte de que había una asociación también para padres porque en veces veo como ellos de verdad se asimuran tanto de estudiar o de estudiar o de estudiar a veces que yo veo también tan entusiasmados pero pues también la tarea y la prepa bueno la secundaria yo digo es que estudian o ven no partes como que también me entra a mí una cosa así como estable si que no me dijo pero también este a ver caso por caso entonces pues estoy llevando mucho trabajo mucha información y muchas gracias gracias yo me llamo Yolim tengo 18 años soy de Durango estoy estudiando canto y vengo porque disfruto mucho el estudio y siempre tengo como una idea de que es lo que quiero expresar por qué lo quiero expresar recuerdo mucho que había terminado con una chava y me tocó una pieza que dolía pero ya subiendo al escenario no se explique conmigo nada de hecho no lo disfruté me preocupaba más como que las entradas al punto en el que de hecho no entraba fue un rollo y como que después de las presentaciones tenía esa duda de por qué seguí ahí o sea por qué seguí estudiando música pero seguí estudiando y todo y lo disfrutaba pero ya siguiendo después y como que quiero aclarar esas dudas o sea por qué me pasa eso arriba pero abajo no gracias mi nombre es Erika y toco el piano y también he tenido mucho miedo de ser digamos que he pasado por un proceso de presentar exámenes y fallar y también fallar al punto que me pasó también no sé preguntarle para qué estoy estudiando música o sea soy como un medio de entretenimiento simplemente o para qué sirve esto para las que yo me estoy enterando a la gente es como un circo solo para que se entretengan y entonces para qué no lo puedo hacer yo sola en mi casa y lo disfruto pero uno tiene que vivir también de esto bueno yo quiero vivir de esto hay que generar dinero entonces no he encontrado el verdadero sentido de hacer esto quisiera que fuera algo más sustancioso más allá de un simple entretenimiento pues sí gracias hola soy Gerardo soy de Puebla pero esto es la de acá Martín Lata estudio música y el verbo musical me he identificado con a mí porque precisamente yo inicié una banda que es trompeta entonces me encantó me encantó jamás me he experimentado nada igual en una de las otras áreas yo digo porque no iba a haber una escuela merecido desde chico a que sea músico y pasa el tiempo llega el momento en donde de nuevo a Chiquier y es como la canal de música iba muy bien pero cada vez representaba más estudio más compromiso y hubo momentos en que ya no podía tocar lo mismo ya no podía estudiar o sea estando sin nervios que tenía ciertos tendores movimientos involuntarios pero yo pensaba que era bueno entonces algo que estoy haciendo mal pues tengo que estudiar mal eso pensaba mucho o pensaba que estaba muy cansado buscaba ayuda con los maestros los maestros del instrumento a veces me hacía una semana le agradezco mucho porque tuve ahí que no hubo no pudo al final de cuentas entonces me quedo el segundo año de la licenciatura en música pero yo ya no podía tocar ya no podía tocar fue progresivo yo pensaba que era un músico que era por los problemas físicos no sabía que me pasaba que sigo buscando de donde soy porque yo llegué aquí a Chalapa para conocer a mi maestro que me ayudó muchísimo me ayudó muchísimo ya no tengo problemas de la licenciatura ya puedo tocar bien el problema es que me volví una persona muy insegura al momento de pararme en el escenario porque hice muchos cambios de técnica buscando que todo eso que me pasaba no tenía confianza tenía muchos cambios entonces estudiaba muchas horas pero muchas horas cambió la otra entonces yo siento que cuando me paro en el escenario ya no sé cuál es mi herramienta o cómo voy a hacer las cosas entonces sí siento mucha inseguridad alterable para atacar incluso no sé ahorita siento nervios pero estoy hablando con ustedes bien no puedo controlar problemas que cuando estoy en el escenario incluso me entiendan las manos y muy fuera de los problemas que tuve que es algo que ya pude digamos superar yo estudio y estudio como no queda de ustedes como supongo problemas en el escenario yo estudio entonces yo digo música y mi propuesta de ser aquí es porque pues al principio yo escuchaba más la grita como niños digamos en la banda disfruto muchísimo ayudar a la gente disfruto mucho hacer música pero también compartir lo que hago y cómo puedo cantar las cosas cuando estoy con alguien con el que estoy conquistando lo que pienso y logro hacer un cambio en su vida logro como un éxito colectivo tanto de la persona con la que estoy bien como un niño y me siento muy muy bien pero si definitivamente pues vi vi todo lo que venía en el trabajo pues de cada día y me dio muchísima atención después estoy aquí y pues quiero superar de manera personal lo vemos que he tenido y creo que puedo hacer mucho cambio y ayudar a mis personas en este tema de la gente Gracias Uno, dos No sé quién tres, tres Buenos días Mi nombre es Carlos de la Universidad Soy de Villahermosa Tabasco Soy ingeniero ambiental Wow Me identifico con mi compañero Dejé mi carrera por algo que es música Tenía un buen trabajo buen sueldo ¿Sí? Y hacerle un cambio 360 grados de la actividad pues por eso estoy aquí ¿Sí? Y me identifico también con el maestro Fermín porque él como dice pues soy una banda desde pequeño pero pues yo empecé hace tres años apenas ¿Sí? Entonces tengo 28 años soy profesional pero igual como dice mi compañero estoy aquí el cambio en mi persona en mi vida muchos cuando dijeron que me venía a estudiar música estoy estudiando actualmente con el maestro Boris en el Instituto Superior es mi maestro de violín y cuando mi familia yo agradezco el apoyo de mi familia pero mis alrededor mis compañeros mis amigos profesionistas sí de mi trabajo pues dijeron ¿cómo vas a dejar ganar tanto dinero tener un buen sueldo no estoy casado todavía pero cuando ya hay un maestro o hay hijos es muy difícil ¿sí? pero entonces dejar eso para mí y cambiar totalmente este panorama cuando bien digamos no es tan típico como aquí no es tan cultural como esto dije bueno voy a intentar Jalapa y pues estoy aquí y quiero compartir lo que voy a aprender con ustedes porque también igual me pasa he tocado un bíblico etc y siento esos nervios típicos pero lo más importante compartir para otros porque a mí no me enseñaron a mí y estoy hablando tanto en el ámbito de estudio como ingeniero no me enseñaron tuve que aprender en los libros y bueno porque pasar todo ese camino tan escabroso hacerlo para otros que vienen atrás y sobre todo en esta área que tiene importancia gracias yo soy Anaí Pichardo soy de Guadalajara soy violinista y también estoy aquí porque me pasa a mí que a veces cuando estoy tocando me bloqueo y ya se me va como que a otro mundo la mente por unos instantes y ahí es cuando se comete el error y es como y pues sí encontrar ese equilibrio de disfrutar lo que haces y también poder compartirlo porque sí también me pasa mucho eso de que pues paso mucho tiempo estudiando todo sale muy bien y a la hora que llegas a presentarte pues no sale como tú esperabas y eso es muy frustrante pero pues mejorar gracias yo soy Ángel Estrango estoy estudiando actualmente educación musical y expresión artística el principal motivo por el que estoy aquí es porque quiero dominar mi para mi pescénico porque yo recuerdo también que desde mi pequeñita entré a los profesores y familias ahí donde actualmente estoy estudiando en la universidad en el grano y yo me acuerdo que disfrutaba mucho la música entonces pues puse un tiempo al estudio de la música regresé en mi adolescencia y no fue un artículo estudiando en la universidad no, o sea quiero dar lo mejor para mí era como la presión de ah estudié 8 horas diarias y para irme a equivocar eso era una frustración horrible además como yo o sea frente a un grupo yo quiero enseñarles a los niños a que lo disfruten y que pues a dominar ese panico escénico ese es uno de los principales motivos por los que estoy aquí ok gracias 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 son muy valientes por haberlo dicho solamente algunas cuestiones yo les pediría que fuéramos muy muy sensibles con la puntualidad porque bueno pues hay varias conferencias esto es un bofet de herramientas para trabajar la actividad musical entonces siéntanse como en las espadas así de a ver con Mauricio esto me llevo Mauricio esto me llevo de Guillermo esto de Fermín esto de Evo y ya al final va a haber esta misma sesión la vamos a hacer al final y cada quien va a poder expresar que se llevó los baños están los de mujeres y hombres arriba hay otro de mujeres como en la escuela la mayoría que estudian psicoterapia son mujeres hay otro de mujeres acá y hay otro abajo de hombres también entonces por favor a las 2 de la tarde el receso es de 12 y media no de 12 a 12 y media me parece que pueden bajar allá a comprar ahí como la noche si hay una tiendita por ahí abajo entonces ahí pueden también para la salida no dejen nada por favor aquí llévense todo y puntualmente a las 4 y de 4 a 6 después creo que así es todo y los que quieran tocar para el recital del miércoles por favor anótense conmigo ah para las clases muy a la lista de cómo se fueron anotados sí porque para las clases con Mauricio la condición fue bueno quien se fuera anotando tiene prioridad para tocar entonces creo que sería eso nada más estar muy pendientes de la puntualidad sobre todo del regreso para que no se den mal del cuerpo también hay venta de libros están los libros de Mauricio los trae por ahí también hasta mi tesis también aquí también la pueden para los que no les guste estar tanto en la computadora y no sé algún no sé si ya quieres empezar no 10 minutillos que se le van ok son todos duros que se les guste Gracias. 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 Gracias.